bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo olé y aquí se presentó en colombia y cantó no one junto a carol g en la noche de este jueves 11 de mayo olé y aquí se presentó por primera vez en colombia en el escenario del movistar arena en su concierto hizo todo un recorrido por su carrera artística interpretando varios de sus grandes éxitos y un poco de su producción más reciente como santa baby y es que en el concierto goyo quien hizo el acto de apertura no fue la única artista colombiana que tuvo la oportunidad de pararse sobre el escenario sino que para la canción no one y se estuvo acompañada de una invitada muy especial la paisa carol g quien además interpretó mientras me curo del cora varios usuarios en redes sociales compartieron el vídeo del inesperado momento además muchos rescataron vídeos antiguos en los que la colombiana hacía covers de canciones de keys mucho antes de convertirse en una artista de renombre internacional hace 13 años hacía covers de odysia keys en su cuarto y ahora está con ella en un escenario cantando sus hits soñar siempre en grande escribió uno de los internautas incluso también en redes se ha compartido una selfie tomada por odysia keys en la que posa junto a carol g en colombia colombia te amo demasiado me dijeron que era su primera vez you told me it was your first time when we were eating chicharrón it was my first time in colombia a i i Tell me, touch me, feel me